No obstante, los esfuerzos por generar conciencia en torno al comportamiento que debe rodear la asistencia a los espectáculos deportivos, las redes sociales han viralizado un video en el cual se observa a un hincha de la barra de los del sur de Nacional agrediendo a otro. El reprochable comportamiento fue llevado a la mesa de convivencia en el fútbol para definir qué tipo de sanción le aplicarían a esta persona. La decisión se conoció esta mañana, tres meses sin poder asistir al estadio, es la sanción impuesta a siete hinchas. Otros dos seguidores estarán pendientes de la medida. El líder de la barra de Atlético Nacional agredió a otro simpatizante durante el partido entre el equipo Verde y Santa Fe. El problema que se manifestó allí con los hinchas visitantes de Santa Fe que fueron agredidos, Felipe Ospina entró a calmar a la ciudadanía para que no sucedieran ese tipo de hechos, y con un llamado, insisto, de paz, digamos que un ciudadano se le acerca y digamos que en medio del fulgor lastimosamente reacciona de manera violenta en contra de este ciudadano. Debido a ese hecho, Felipe Ospina no podrá ingresar a los próximos partidos en el Atanasio. La Comisión Local de Seguridad y Comodidad de Convivencia se decide la no asistencia por parte de Felipe Ospina durante tres meses al escenario estadio Atanasio Gerardot. Y no solo Ospina recibió la sanción. La situación que se presentó en la parte baja de la tribuna oriental tuvo más hinchas involucrados. En este caso en particular, digamos, ya tenemos seis personas sancionadas en el proceso mismo de lo que fue la agresión a los hinchas de Santa Fe que se encontraron en la tribuna. Las dos personas que vamos a solicitar el acompañamiento de la comunidad para identificarlos y notificarles también, por supuesto, la sanción de tres meses. El Comité de Seguridad y Convivencia en el Fútbol trabaja en la identificación de dos hinchas más para que reciban la misma sanción.